El Museo de los Mil Platos y Más, ubicado en el Centro Histórico de Xuchitoto, Cuscatlán, exhibe desde 2012 piezas históricas de más de 100 años. Sobre las paredes de este local, cuelgan platos ornamentales de más de 100 países, pintados con motivos religiosos, deportivos, de películas, acontecimientos históricos de El Salvador y de otros países. Además, una colección de valiosas pinturas y muestras del Colón, Antigua Moneda de El Salvador. Don José Lino es un coleccionista de platos y de otras piezas culturales desde hace 40 años. La idea surgió en el 2009. En el 2009 salió un programa en los Estados Unidos que se llamaba Sabía Usted. Y surgió que un hombre tenía 200 platos. Llegó el reportero y le preguntó a un señor de enfrente, ¿Tú sabes que el señor de enfrente tiene platos? Sí, dijo. Yo sé que tiene, pero él deja entrar solo a los ricos, porque él es rico, dijo. Pero yo quisiera entrar, dijo, en que sea pagando. De ahí salió la idea mía. ¿Por qué? Porque yo soy coleccionista. Acordaron en el 2009 fundar este museo para exhibir su colección de platos, que en ese momento era mayor de 300 piezas. ¿Cómo ha obtenido estos platos? Mira, ahí en Ebay, Google, Yartel y en muchas... Ahí he tenido la oportunidad de viajar a varios países. Y así mismo tengo dinero en todas partes del mundo también. Y cuando viene la gente aquí al museo, siempre me regala. A veces vienen hasta de nueve países y me regalan dinero de sus países. Este museo atiende a los turistas de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con un costo de ingreso de 2 dólares para los salvadoreños y 3 dólares para los extranjeros. Esta pareja pretende ampliar pronto el museo para exhibir otros 200 platos que mantienen en resguardo. Con reportes e imágenes de Ítalo Hernández, este es un informe para laprensagrafica.com.